Amigos, ¿cómo están? Hoy es Día Internacional de los Derechos Humanos y hoy estoy con mi amiga Maureen Terán, quien también es una luchadora por la salud mental. Y bueno, antes de entrar al tema, les quiero compartir el libro de mi amiga Maureen que se llama Soy un... no, Soy un bipolar real. La verdad es que no se lo pueden perder. Está increíble su testimonio. Yo me acuerdo del lanzamiento de tu libro, Maureen, que nos invitaste. Estuvo increíble. Como ella estando a sus 27 años en Oxford estudiando, de pronto le aparece, hay una reacción, y es cuando la diagnostican y de ahí cambia su vida. No, espérate, perdón por interrumpir, pero el chiste es que no nada más está mi testimonial, sino también Elisa está en el libro, está compartiendo su testimonio, creo que fue de las primeras veces que ella alzó la voz. Y básicamente eso es lo que motiva, ¿no? El seguir adelante y seguir hablando sobre la importancia de la salud mental. Y creo que no tiene nada de malo con el trastorno. Y Soy un bipolar real fue como que mi primer, digamos, lucha en donde como tú y como varios se unieron a esta causa. Y ahí fue donde me cuenta que no estaba sola, ¿no? Y eso está bien padre. No, hombre, gracias a ti, Maureen. Me encanta porque ayer le decía a Maureen, ayer que tuvimos una reunión de Navidad con todos los amigos que nos encanta promover la salud mental. Le decía a Maureen que la verdad es que es increíble la cantidad de personas que nos sentimos mejor acompañados y con grupos de apoyo, ¿no? En amigos que sabemos que tenemos alguna discapacidad psicosocial y que luchamos cada día por los derechos humanos. Y bueno, recuerden que México, según la Organización Mundial de la Salud, es el segundo país con mayor discriminación en cuanto a salud mental. Entonces, ¿qué quieres decir al respecto, Maureen? Pues básicamente yo creo que, yo no sé por qué tenemos que luchar por los derechos humanos, para empezar, ¿no? Creo que esto es parte de cómo nos educan. O sea, de estar juzgando a la gente sin tener la información que debes. Nada más por lo que ves, tú ya te das una opinión personal de acuerdo a las creencias y eso está mal. Es parte de la educación y la falta de información que ocasiona discriminación y ocasiona estigma. Y en todos los aspectos, era nada más la salud mental.